Culminó el proceso de licitación pública para la elaboración de uniformes escolares al darse el fallo final el pasado 8 de mayo y la adjudicación del contrato al empresario colimense Óscar Muñoz Serrano. En conferencia de prensa, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez anunció que la confección de uniformes dará inicio en el mes de junio. En cuatro años se habrán invertido en este programa social 70.78 millones de pesos en la elaboración y entrega gratuita de 340 mil uniformes para alumnos de escuelas públicas del nivel básico, incluyendo también educación especial, educación para adultos y con AFE. El primer año los de pueblo preescolar fueron 24 mil 512 en 341 escuelas, aquí están los datos ya más precisos. En el segundo año, 1017, entregamos 67 mil 733 uniformes en 493 escuelas porque ya además de preescolar, agregamos primaria. En el año pasado, que fue el tercer año, fue el año en el que ya pudimos cumplir al 100% el compromiso en el sentido de que estaban todos los estudiantes de educación básica, educación especial, con AFE, ¿es correcto? Y educación para adultos. y entonces entregamos 131 mil en 933 escuelas. Y para este año estamos planeando como 121 mil, más o menos 121 mil 74 estudiantes de 969 escuelas. Este año se invertirán 27 millones de pesos en este programa de uniformes escolares que cubre el 100% de los alumnos de educación básica, con un padrón superior a los 120 mil uniformes. Esta inversión beneficiará a la industria del vestido del estado de Colima al generar alrededor de 1.200 empleos temporales. Y a diferencia del año pasado, en la logística de entrega, este año vamos a, estamos buscando ser cada vez más eficientes. Y aquí decirles que vamos a realizar algunas entregas masivas en donde conjuntemos varias escuelas y de esta forma podamos terminar un poco antes que los años pasados. Es decir, siempre cada año se trata de mejorar, los industriales lo hacen en la parte de la confección, tomaron ya sus cursos también este año, y de esa forma pues todos podemos contribuir al programa y que sea exitoso. Con este programa que busca apoyar a la economía familiar y contribuye a promover la igualdad social, el gobierno de José Ignacio Peralta cumple con más del 50% de los 1.300 compromisos asumidos en campaña. Este uniforme ayuda a miles de familias y algo muy importante, atiende a la educación básica al 100% de todas las escuelas. En este cuarto año consecutivo, obviamente ya la logística ha sido de mayor facilidad, la coordinación que hemos tenido con la Secretaría de Desarrollo Social ha sido muy importante, empatamos las inscripciones de los alumnos en el mes de febrero con la entrega de las tallas de cada uno de los niños. El mandatario estatal afirmó que apretará el paso para cumplir con todo lo ofrecido en el entendido de que lo más importante es llevar beneficios a la población y mejorar la calidad de vida. Noticias 12.1 Marcos Rivera